Un agente de la Fiscalía General del Estado identificado como Hermes Antoyo García, fue asesinado a tiros cuando se encontraba esperando que terminaran de lavar su camioneta de lujo con placas de Sinaloa. Otro hombre también perdió la vida y uno más fue trasladado a un hospital. Los hechos ocurrieron alrededor de las 19 horas del pasado 4 de agosto al interior del autolavado con razón social Rapidito Carwatch. Al arribar al autolavado situado en Boulevard Insurgentes, las autoridades localizaron a tres hombres heridos, de los cuales uno fue trasladado a un hospital en estado crítico, mientras que los otros dos incluyendo al agente Hermes ya no contaban con vida. El nombre del agente asesinado apareció en una serie de narcomantas con amenazas colocadas en la capital del estado, muy cerca del domicilio de la gobernadora y otra más en el centro cívico, donde además los criminales incendiaron una unidad de la Fiscalía General del Estado. En las mantas se exigía la devolución de un cargamento de 145 kilos de droga que les habían robado y responsabilizaban del hurto a agentes de la Fiscalía Estatal, incluyendo al ahora fallecido. Gobernadora Icarpio, aun cuando tu gente no ha respetado compromisos, nosotros no generamos problemas, sin embargo, no toleramos robos, así que Hermes, Chicharito, M2 Montero y Nides devuélvan los 145 o atengan las consecuencias, señalaba una de las narcomantas dejadas en el estacionamiento de la Fiscalía General del Estado en Mexicali, donde además fue quemada una unidad de la corporación, cerca de la medianoche del jueves 17 de marzo del presente año. Al respecto, el fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, afirmó que las amenazas colocadas en las narcomantas fueron investigadas, al igual que los agentes señalados, incluyendo Santoyo García. Sobre Hermes García Santoyo, el fiscal tampoco descartó que colaborara con el crimen organizado, y admitió que tiene conocimiento del supuesto vínculo del hoyo exciso con Edwin Huerta Nuño alias El Flaquito, líder del cártel Arellano Félix en la entidad. También comentó que el agente tenía dos años incapacitado sin goce de sueldo, luego de que un médico determinara que no podía cumplir con sus funciones por una afectación en la espalda y en su visión. Z Tijuana informó que fueron 145 kilos de cocaína robados, los cuales pertenecían a Fausto Isidro Mesa Flores El Chapo Isidro, y señaló que los agentes mencionados en las narcomantas eran colaboradores muy cercanos de Edwin Huerta Nuño El Flaquito. El agente Nides es cuñado de El Flaquito, mientras Hermes trabajaba como escolta personal de El Flaquito. Los agentes le robaron al Chapo Isidro 145 kilos de cocaína, quien se encuentra muy molesto y los tiene plenamente identificados, toda vez que el taller donde se encontraba la droga contaba con cámaras de seguridad ubicadas en varios puntos, informó entonces Z Tijuana. Desafortunado siempre es el fallecimiento de cualquier persona, mis respetos y condolencias para los familiares de todos y cada uno de los ciudadanos que desafortunadamente viven el fallecimiento de un ser querido en circunstancias semejantes a las ocurridas el día de ayer, pues con la persona que usted me pregunta y con el vivo respeto a ellos me permitiré responderle de manera precisa, en efecto ocurrió este homicidio por disparos de arma de fuego la tarde de ayer en el Boulevard Insurgentes en una negociación de autolavados. La persona víctima de este delito tenía desde el 2020 que no desempeñaba actuaciones dentro del servicio público por una situación de carácter de incapacidad médica, él no estaba laborando de forma activa en el servicio de la Agencia Estatal de Investigación desde aquella época y continuaba vigente desde aquel entonces y hasta la fecha su situación de inactivo en el servicio de la Agencia Estatal de Investigación. Nosotros sabemos que se ha venido ventilando en diversos portales de comunicación que para infortunio de la memoria del fallecido formaba parte o simpatizaba con un grupo criminal específicamente del cártel de Arellano Félix, bajo la simpatía o órdenes directas de Edwin Huerta Podal Flaquito, de quien ya nosotros en las investigaciones encontraremos la verdad de esta situación, si perteneció o no o si esta situación propiamente derivó en las causas que dieron como resultado el asesinato de la persona, porque es nuestra obligación hacerlo y pues ser también desde luego transparentes con todo tipo de información, no es nuestra intención dañar la memoria de nadie, pero sí tenemos que ser también transparentes pues con las inquietudes de ustedes mismos y de la comunidad y pues bueno, sí nosotros reconocemos que se ha venido ventilando la posible conducta en vida que tuvo que ver con situaciones no precisamente ejemplares y bueno, ya las investigaciones determinarán, entiendo que hay investigaciones que están en visitaduría y en contraloría y pues bueno, que tienen una fecha previa, también existe otra más reciente y pues bueno, ahora ya con esta situación, pues con mayor razón poder investigar a profundidad no solamente ese supuesto, sino cualquier otro tipo de supuestos que hubiera de personas que se mencionen en la institución y que estarían traicionando los principios por los cuales se supone deberían de estar aquí.